De todo gracias a Dios, estamos aquí para ustedes, para la clientela. Y llegó la hora del sorteo del premio del Flaco Burger para todos ustedes los clientes que están premiando gracias a la inauguración del día de hoy en el local. ¡Un aplauso para el Flaco! De ahí el cargol tuvo que cerrar y empezó la calle hasta que conseguí una casa y empezamos a trabajar en esa casa, a laborar, a laborar, a laborar. Y por cosas, me hicieron como hicieron una maravuada. ¡Rol! Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a un video más. Para el que no me conoce, mi nombre es Julio, el que camina contigo. El día de hoy vamos a hacer un super video. Hoy estamos aperturando el nuevo local de Flaco Burger. ¡Está increíble! Recuerda primero suscribirte, darle like, comentar y a la campanita de todo para que siempre te lleguen las notificaciones todas las veces que suba un video. Y seguirme también en Instagram. Sin más que decir, ¡vamos a darle! Bueno, y a la cuenta de tres, ¡se encenderá! ¡One, two, three! ¡Un aplauso! ¡No, Flaco Burger, papá! No le llevo nada a ver la nueva instalación, donde puede venir en familia, buena música. ¿Dónde más van a venir a comer en el distrito de Villa El Salvador? ¡Dónde el Flaco Burger! ¡No le llevo nada! Bueno, mi gente, estamos aquí en la inauguración del Flaco. Para empezar, el grito agarra... ¡La peluca! ¡Bendiciones para este nuevo emprendimiento del Flaco, aquí el protagonista y toda la gente y su clientela. Una palabra, mi hermano, antes de cortar la cinta. Sobre todo, gracias a Dios, que estamos aquí para ustedes, para la clientela. ¡Amén! ¡Amén! ¡Un aplauso! ¡A cortar la cinta! ¡La cinta! ¡La cinta! ¡La cinta! ¡La cinta! ¡Bravo! ¡Más no, palo! ¡Walte! ¡Walte que caen! ¡Walte, que se ronda! La primera que viene a donde, Flaco Burger. Yo soy cliente aquí consecutivo, ya he frecuentido este negocio ya como cinco veces. ¿Como cinco veces? ¿Y la amiga? ¿También? ¿Varias veces? ¿Cuál es la comida que más te gusta de él? Lo que son los pepitos y los perros calientes más. ¡Nah, pelo! de loco se lo recomiendo buenísimo si te encuentras aquí en villasalvador y tiene un ratito para pasar pasa por aquí para que el flacoburguer te lo recomiendo buena comida ¿cómo están? ¿primera vez que vienen del flacoburguer? si, primera vez primera vez, de muchas que van a empezar a venir, si? mira, mira como van saliendo los delivery un delivery, dos, tres, cuatro y allá siguen saliendo, mira, 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 mira la peluce, mira la locura de los delivery, la locura de los delivery, saliendo los del flacoburguer, mira de locura papá, mira tú la cajita de delivery papá, sale de libre, viene la gente a comer esto, esto es una locura que usted tiene que venir a visitar, mira, mira, vamos sale de libre uno tras el otro, gente ya adentro de los comensales esto es de locura mi gente, así que flacoburguer, tienes que venir tú mismo y comprobarlo estamos aquí con el protagonista, mi hermano, saludos papá el flacoburguer, 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 mira, aquí está el nombre papá cuéntame un poquito de tu historia, hermano, usted viene de? Valera Trujillo, Venezuela ¿y a qué se dedicaba usted ya? Foto de fotografía, fotógrafo profesional y trabajé en un periódico en la área de imprenta por 14 años trabajé hasta el 2018, 2019 vine para Cámara Perú cuando tú llegas aquí, para comenzar por ese lado, ¿ya tú sabías algo sobre el mundo de la comida callejera? antes de iniciar como el fotógrafo y como en el periódico, estando joven, trabajé muchos años en el área de la comida hamburguesa, pepito, caro caliente aquí cuando llegué aquí a Perú, no jude, no tuve suerte de meterme bien en la fotografía y empecé con la comida claro, porque eso sí que aquí, el mundo de la comida, aquí en Perú, se mueve mucho y cuando tú vienes y traes un tipo de comida diferente, acá el peruano, más toda la comunidad venezolana que está aquí en Perú primero que eso se convirtió en un boom lo que pasa es que al peruano le gusta mucho la comida callejera, o la comida chatarra le gusta, de hecho tú tienes mucho cliente la peruana mucho cliente la peruana entre los venezolanos y los venezolanos, vienes por sí solos y es lo que quiero hacer, o sea, ganar más acá la cliente la peruana, porque ya la venezolana está claro, por supuesto tenemos la fusión, y vienen más fusiones para esos comensales peruanos que son muy buenos comensales, son muy buenos comiendo y te dan una reputación, si lo tratas bien, le gusta la comida claro, disculpe, los deputados me tienen un plato y tú quieres plato aquí, pero no lo ves sí, tengo un plato que está mejor, ahora más que todo, con lo que es salchipapa este, salchipapa de pollo, salchipapa de lomo, mixto tenemos la salchipapa especial que lleva salchicha, chorizo, jamón, queso blanco, huevo, tomate, lechuga, palca y entre las hamburguesas, ¿cuál es la más poderosa que más te compran aquí? la super flanco la super flanco y la 4 runes esa no yo la he probado es la que más sale ok, la otra especialidad que lo buscan mucho es el 3 queso el de queso también es muy bueno muy bueno, lo buscan mucho porque son 3 tipos de queso bueno, prácticamente son 4 tipos de queso queso blanco, queso amarillo, queso hermano y queso colpesano, queso daño venezolano y háblame tú del vestido, ¿cómo haces tú para que el vestido llegue aquí? bueno, me lo trae un amigo de Venezuela me lo trae, ahora que calidad refrescante el vestido verdadero aquí en Perú lo tiene nada muy flaco uno hermano, cuéntame, ¿cómo comienzas tú aquí? ¿cómo comienzas aquí en este país? con la comida callejera ajá, echarnos ese cuento empecé con un señor peruano que tiene dos negocios en el 15 ajá un trailer y un camión, aquí le hice en combi lo tenía pegado ahí un buen punto muy buen señor muy caledad muy buen jefe, como se dice y vendía bastante tenía una buena filetela llegó la pandemia como todo negocio no pudo surgir después de la pandemia compro el carrito sandwichero que está allá empiezo dentro del Carhuac que había varios negocios ahí y ahí el Carhuac tuvo que cerrar y empiezo la calle hasta que conseguí una casa y empezamos a trabajar en esa casa a laborar, a laborar, a laborar y por cosas fue una mala jugada una mala experiencia ¿pero por qué? ¿tú ahí estabas... ¿tenías sociedad en ese momento? no, este... no era sociedad o sea, no tenía el contrato en la casa como se dice ¿no tenía el contrato? el contrato en la casa ¿y de ahí qué pasa luego de ahí? prácticamente quedé con puro... ¿puro el aviso? con puro el aviso con puro el aviso y en ese momento me imagino que fue muy duro cuando... sí, una mala experiencia una mala jugada y la verdad que... la supe... la supe... llevar y ya prácticamente eso me sirvió de experiencia y después de ahí ¿cómo hacés tú para irte levantando y llegar a lo que justamente hoy estás logrando? bueno, empecé cinco mensales sin clientes porque... ¿pero por qué? porque no tenía redes sociales no tenía teléfono para... ¿y los clientes que tú tenías en el otro negocio? se hicieron pasar por mí le decían a los clientes que me hayan ido para Venezuela me gusta lo de ahora en la calle sí, me da lo de ahora en la calle sí, me da lo de ahora en la calle fue algo... de verdad una mala experiencia ¿cuánto fue? pero... superada ya ya estamos como estamos mirando el negocio mirando lo ahora que son las 12 de la noche bueno eso sí, echa la camarita para allá ver un momentico totalmente lleno ya superada ya hace meses en la calle ya super en enero y... empiezo otra vez de ser un local pequeño que fue que... hasta ayer trabajamos ahí esas personas de verdad que me vieron la puerta pidieron en mí y... a todos los clientes que de verdad que se empezaron a enterar que yo no me había ido aquí en Perú que estaba todavía aquí en Villa Salvador esperando, que recuperando, que recuperando y aquí estamos ya y ahora que te admiro te admiro por... por lo que estás logrando por lo que hiciste por lo que tienes y por lo que vas a tener ahora sí todo el que estuve bien hermano en esta tierra siempre le va a bien y si usted tuvo una caída de eso usted no... prácticamente tú no perdiste tú aprendiste aprendí, de eso lo aprendí yo ya yo creo que otro día ya tú no caes de nuevo cuando caigo de nuevo esa es una piedra que me sirvió esa misma piedra la agarré y me encaramé la agarré y me encaramé y ahí está el frote y el éxito de los que hoy en día salí como el ave feliz de la ceniza de la ceniza así es mejor que... bueno mi gente y llegó la hora del sorteo del premio del Flaco Burger para todos ustedes los clientes un aplauso para Flaco antes de empezar antes de empezar antes de empezar a sacar el papelito le voy a preguntar a ustedes ustedes quieren que sea el ganador de la dama o un caballero al tercer papelito el segundo o el primero el tercero el tercero el tercero con fuerza con fuerza con fuerza con fuerza vamos a probarlo uno, dos, tres el grito guerra una pelusa una pelusa una pelusa una pelusa ya lo del bae copia ¿cuál trae el grito guerra? la pelusa la pelusa listo el grito guerra la pelusa maduro 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 volve la cámara rafael 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 un aplauso maduro 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 saque aquí el papelito aquí uno unito nada más unito ábrelo ságele diga el nombre con la boca llena joni joni ¿quién es joni? un aplauso para joni segundo perdedor segundo perdedor ahora se va para el ganador ahora se va para el ganador lealo con voz alta viendo la cámara por favor ay Dios suspenso suspenso el ganador Leo Leo ¿quién es Leo? no ¿quién es Leo? leoooooo no Leo Leo que bello combina con tu porra mira te ganaste la buena milio mi hermano un aplauso lealo ahora tu saca el de dama oye si saca el de dama saca el primero saca el primero lealo ahí el primero este? no metelo ah saquete tu no lo meto? ajá ajá Erimal ¿quién es Erimal? bravo bravo la primera que perdió metelo sácalo metelo lealo jeksy 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 ahhh un aplauso ahora si la ganadora de la fragancia Mike lo saca sácalo tú sácalo metelo sácalo uno solo uno solo no vean no ah mosca uno solito vamos a ver quién es el ganador de la fragancia de dama es rara es rara es rara un aplauso el quito agarra maduro 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 así es se acabe de ganar esto ahora si que la disfruten que todos vienen aquí gracias al flaco burger un aplauso muchachos gracias gracias ya hemos llegado al final de este video espero que te haya gustado esta bonita experiencia de la inauguración del nuevo local del flaco burger espero que te suscribas lees like comentes a la campanita de todo para que siempre te lleguen las notificaciones todas las veces que subamos videos recuerda también seguirme en instagram como Julio Camina Conti y lo que les vengo diciendo si llegamos a los 10k grabamos en Venezuela aportate bien si te aportan más me llama bye bye